para la piel del rostro voy a generar algo bastante genérico voy a empezar directamente desde uno de los pinceles que tiene zbrush esta brush voy a buscar la carpeta patterns y voy a utilizar skin 1 con este pincel skin 1 voy a trabajar de forma asimétrica otra vez pero los 6 millones de puntos que tengo acá casi que no me están alcanzando para detallar esto correctamente cuando presione control de otra vez esto va a reventar de puntos se va a 26 millones de puntos ese va a ser mi límite para el proyecto y ahora si miro puedo tener correctamente el detalle de la porosidad la intensidad zeta del pincel tal vez está un poco alta así que en lugar de 8 lo voy a bajar a 5 y voy a ir pasando con cuidado por distintas partes y esto lo que lo que tiene este pincel es que si lo usamos de forma distinta por ejemplo acá por arriba del labio no estoy haciendo dibujos circulares sino que más bien lo apoyo y lo muevo muy poquitito muy poquitito por debajo lo mismo si lo muevo muy poquitito apoyemos un poquitito puedo lograr una trama más grande con una superficie más visible y después si quiero algo más genérico que no tengo una dirección en particular puedo ir haciendo círculos suaves y si apenas estoy apoyando el lápiz apenas porque también la idea de esto es que no sea una superficie plana y lisa si no parece un plástico es un plástico muy perfecto de alto impacto y en el render va a quedar muy feo entonces siempre tiene que haber algo de porosidad de superficie en este caso no importa si no estoy haciendo una representación exacta de cuál es el sentido de la piba no importa para este ejercicio no si tengo la posibilidad de usar unos alfa de piel de rostro por supuesto son bienvenidos acá en el mentón hay que marcar bastante más los poros lo que sucede también es que en este caso estoy intentando explicar o mostrar esto sin la necesidad de tener que instalar o comprar ninguna herramienta ya pueden ver el lápiz círculos apretó muy poquitito suave y voy rellenando rellenando relleno rellenando calla la nariz también marcó un poquitito más los poros pero apenas no tanto todo no dejo ninguna parte de la piel totalmente lisa tiene que haber porosidad acaso y voy a marcar un poco más se apretó y mueve un poquitito apretó un poquitito en los párpados también que haya una trama bastante visible y continúo continuo 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 las orejas casi no fueron trabajadas con color así que ahora esto es algo que voy a solucionar eventualmente cuando llegue esta parte del rostro voy por la porosidad de la frente que también quiero que sea en principio bastante marcada apoyo y arrastro con el pincel grande acá pincel grande esto también va a ser que se marque más que la trama se vea más grande por acá abajo y ser más chico y otra vez círculos suaves el cuello voy a combinar primero le doy toda una pasadita suave bien suave todo suave al principio círculos después de frente al cuello me aseguro de hacer unas marcas ya más visibles y con orientación opa se enmascaró todo paso bueno tanto no no salió como esperaba vamos con el control z a ver ahí no en este caso voy a cambiar de técnica para hacer las marcas del cuello no voy a usar pincel le voy a dar un poquitito más de la parte suave pero para hacer las marcas del cuello voy a usar una proyección voy hasta el pincel voy a cambiar acá el stroke por drag rect y en light box voy a la categoría alfa y por ejemplo puedo utilizar el líder de esquina 88 voy a probar esto viene con cibras el líder de esquina 88 le doy doble clic e intento proyectar acá de costado a ver voy a aumentar la intensidad porque no estoy viendo nada cambiemos de pincel porque se genera una repetición voy a usar el standard drag rect y el líder de esquina 88 voy a presionar alt y voy a ver el resultado porque no está funcionando porque estoy usando el pincel estándar para pintar eso significa que está el archivo y habilitado pero el z add para esculpir no voy a desactivar rgb y activo z add y luego manteniendo presionado alt debería poder ver el resultado con una intensidad más alta tal vez 10 ahí tengo el resultado del cuello está demasiado arrugado es decir la edad que aparenta este personaje no corresponde a tantas arrugas en el cuello vamos a bajar la intensidad a 2 ahí casi ni se nota vamos a ir probando un poquito 5 ahí está un poquito más pequeño ahí va ahí quedó espléndido vamos a vamos a transferirlo también un poco hacia los costados del cuello no demasiado con esto es suficiente bueno voy guardando y lo que te acabo de contar lo vemos en el próximo episodio no te lo pierdas bien bien ya